Bajan las gotas Saltan golpeando frente a mis ojos en el ventanal Y miro a lo lejos un lindo arco iris que me pinta el sol Belleza de lluvia que adorna el castillo igual que mi cantón Belleza de lluvia que adorna el castillo igual que mi cantón Belleza de lluvia que adorna el castillo igual que mi cantón Bajan las gotas arrecholaditas por el canalón Saltan golpeando frente a mis ojos en el ventanal Y visten mi campo de un verde brillante que refleja amor Belleza de lluvia que adorna el castillo igual que mi cantón Bajan las gotas arrecholaditas por el canalón Uquisimen lú, buquisimen lú Belleza de lluvia que adorna el castillo igual que mi cantón Bajan las gotas arrecholaditas por el canalón Uquisimen lú, buquisimen lú Belleza de lluvia que adorna un castillo Igual que mi cantor Igual que mi cantor Igual que mi cantor Igual que mi cantor